¿Cuál? No puedo dejar de reírme porque en realidad veníamos como diezmadas. Hoy fue un día duro, es un fin de semana difícil para toda la ciudad, porque desaparecen todas nuestras jóvenes. Así que nada, empezamos con todas las ganas de ganar, pero bueno, esperando otra cosa, no digo otro resultado, porque queríamos con el corazón ganar y por eso creo que jugamos como jugamos. La verdad que hoy estoy feliz, recontenta. Sí, por suerte pudimos convertir, porque hemos tenido partidos también muy buenos, pero no teníamos suerte de embocar en el arco. Hoy se dio todo, hoy se dio todo y creo que un poco fue eso, las ganas de querer ganar, de buscar el partido, de no bancarse, perder un partido más. Y me parece que se dio todo, se dio todo desde el resultado y desde los entrenamientos, porque la verdad que el equipo que tuvimos hoy es el que se viene rompiendo desde la pretemporada. Así que más que feliz por todo, porque es casi el último clásico para algunas de nosotras. ¿Dónde estuvo la clave para ganar? En querer ganar, en querer llevarse el clásico y yo hacía varios partidos que no nos lo podíamos llevar y creo que no nos bancábamos más eso y yo creo que estuvo ahí, estuvo ahí. Fue un partido clásico, tratamos de armar con lo que teníamos, porque teníamos muy poco banco y recurrimos a algunas jugadoras de la Inter y a poquitas que teníamos de quinta. Pero salió lindo, salimos con un sistema de 4-3-3, bastante ofensivo y se nos dio bien. La verdad que muy contentos con el resultado de él. Yo creo que fue en tratar de jugar agrupados, que fue la idea de jugar en bloque, todos juntos, defender y atacar todos juntos y bueno, eso nos dio un plus para que las distancias entre jugadores sean muy cortas y se pueda ganar la pelota fácil y se pueda seguir atacando fácil porque tenés pasos muy cortos. Que las más grandes, ya que son mamá y todo eso, es muy aceptable de que por ahí en algún momento dejen de jugar. Pero bueno, mientras estén, las vamos a seguir utilizando para que les den un poco más de experiencia al equipo.